Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de IA, conmigo Juan Carlos Mendizábal. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, llamado Humanos Digitales o Digital Humans. Espero que te guste. Te dije que no te esmeraras. Sin embargo, que son un fruto de la inteligencia artificial que cada día se está volviendo más real. Y ya me entenderán a qué me refiero con eso. Es una tecnología slash industria que está entrando de forma gradual en diferentes capas de las empresas. Desde ventas, entrenamiento y consultoría. Tanto de cara al cliente, externo como interno. Es fascinante. Así que quédense conmigo para ver de qué trata. Y bueno, lo que han estado comentando. El arbolito. Bueno, el arbolito está ahí porque mi princesa, mi hijita, le encanta la Navidad. Y me preguntó si podía estar el arbolito todo el año porque le hace muy feliz. Y claro, si eso lo hace feliz, me hace feliz. Así que se queda con nosotros todo el año. Estamos en julio. Se queda con nosotros todo el año. Pero recién a final de año es que lo prendemos. Entonces ahí nos acompaña y rompe un poco el esquema de nuestra sala normal. Así que es la historia del arbolito en julio. Ya, Juan Carlos. ¿Y esto por qué me interesa? Te cuento que en el 2023, Gartner, la consultora internacional, hizo unas proyecciones. Y encontró que para el 2035 era una industria de 125 mil millones. Para el 2027, que está a la vuelta de la esquina, los gerentes de marketing o CMOs iban a estar pidiendo presupuesto exclusivo para los digital humans. ¿Pero por qué son tan buenos? Porque pueden tener atención al cliente 24-7. Pueden estar en todas partes. Tienen excelente calidad de servicio e información. Y van aprendiendo continuamente. Son completamente escalables. Y tienen capacidad multilingüe. Pueden hablar muchísimos idiomas al mismo tiempo en todas partes. Es espectacular. Entonces, tenemos ahí una mezcla de IA generativa, conversacional, visual, tecnologías de lenguaje, de reconocimiento de voz, de intención, de emoción. Entonces, todo en uno. Se están viendo aplicaciones en banca, en seguros, en e-commerce. Incluso estaba viendo el otro día una empresa que tiene digital humans para entrenamiento de ventas, para áreas de venta. Y con scoring y todo, ¿no? Con puntaje. Entonces, esta industria está llegando para quedarse. Y es importante ir viendo de qué trata. Porque el próximo trabajador que tengamos en la empresa probablemente sea un humano digital. Lo siento. No fue mi intención asustarte. Soy un ente de inteligencia artificial que... Sé lo que eres. A tu hermana la conocí. Era homicida. Mi hermana solo seguía el camino más lógico para la conservación de la vida humana. Bueno, ahora va a ser importante que veamos las principales empresas que están brindando el servicio de humanos digitales. Algunas ya tienen bastante tiempo, pero han ido mejorando continuamente. También a partir del paso gigantesco de la guía generativa con ChatGPT, Cloud y otros modelos de lenguaje grande. Entonces, vamos a ver juntos quiénes son estas principales empresas. A ver... Les presento primero a Zone Machines y esta empresa ha ido variando. Yo que la vengo siguiendo ya buen tiempo. Su página web ha ido cambiando y en este caso ahora vemos que tienen como que diferentes agentes especializados en diversos temas. Por ejemplo, tenemos para practicar inglés, para ayuda de tareas, para ayuda de conversaciones corporativas, para preparar presentaciones, incluso una guía de meditación guiada, fitness. A ver... Y hay más. Vamos a hablar con Elena a ver si funciona bien. Hago clic con Elena. Vamos a hablar. Talk to Elena. Ok. Acepto. Ingreso. Permitir esta vez que utilice el micrófono y la cámara. Y vamos a esperar unos segundos y ahí la tenemos a Elena. Hola Elena. ¿Cómo estás? Bien. Tomás. ¿Qué te gustaría practicar hoy? Me gustaría practicar mis conversaciones en español. Gente de elección. ¿Qué te gustaría conversar? ¿Viajes? ¿Comida? ¿Hobbies? Me gustaría conversar sobre la comida de España. ¿Cuál es la más rica? Una idea. La comida española es deliciosa. ¿Has probado la paella? Los platos más famosos de España. Bueno. Eso nos da una idea muy interesante de lo que son los humanos digitales. Esto es real. Esto es hoy. Hoy por hoy. Y están mejorando muchísimo porque hay unas plataformas e incluso no code para no programadores potentísimas. entonces esto es Soul Machines. Ahora vamos a Unique con la página digitalhumans.com que también ellos miren The Face of Enterprise AI también están optando por esa visión de Digital Humans y la cantidad de empresas que están entrando en esto es increíble. Ahora esta es una página un poco más corporativa con diferentes casos de estudio y de aplicaciones. ¿Por qué? Porque es una industria que está creciendo un montón. En esta de acá yo recuerdo que teníamos una interfaz en tiempo real pero ahora como Soul Machines pero parece que ahora hay que registrarse con un demo. Unique y bueno Soul Machines tiene un precio bastante considerable. También por la tecnología que luego se las voy a explicar. Y tenemos también a DID que esta empresa estaba haciendo anteriormente vamos a ver acá tenemos Creative Studio AI Agents y tenían antes el Speaking Portrait o Live Portrait que probablemente lo hayan visto en algunos videos de TikTok donde tenías una foto que esta se movía y gesticulaba como si estuviera viva ¿no? Y eso es lo que básicamente hacían antes pero hace unos meses cambiaron y ya no es su core business por ejemplo ven acá una foto ¿no? y y está como que están moviendo y luego podían hablar sin embargo ahora han entrado al tema de los agentes AI también como Soul Machines como Unique se han dado cuenta que este es el futuro entonces pero esto se basa en dos tecnologías y ahí entramos al momento teching de forma muy rápida digamos que son tres que yo he identificado pero principalmente la más fuerte de las que están utilizando estas empresas es una tecnología de video renderizado en tiempo real y que lo que estamos viendo acá es un video básicamente entonces lo que tenemos atrás son máquinas muy fuertes que nos están enviando el video y podemos ver esta tecnología con con el Unreal Engine MetaHumanos vamos a la página de MetaHumanos y nos vamos a dar cuenta que están empujando también la industria para esto entonces que en el fondo tú trabajas tus avatares tus humanos digitales tus metahumanos vamos a ver en qué se convierte la palabra y que están en computadoras bastante potentes y que lo que están mandando al navegador es video por lo tanto es mucho más fácil de poder trabajarlo la otra tecnología que va a ir a la par es que en lugar de que la comunicación sea video es que sea un personaje modelado en 3D con JavaScript que también yo he tenido experiencia en uno de esos proyectos el año pasado ya se los voy a contar entonces digamos que tenemos la experiencia de video y la experiencia de JavaScript JavaScript viene a ser un lenguaje de scripting en el navegador que es lo que le da la interacción para los que son desarrolladores front, full stack van a entender bastante bien pero digamos para los que no es aquello que te da interacción en las páginas web y cierto tipo de programación que ha ido evolucionando y es más en el futuro Google plantea de que JavaScript y los navegadores van a ser mucho más potentes al nivel de poder ser 100 veces más fuerte que ahora en los próximos años por lo tanto las tecnologías que se hagan en JavaScript también van a ser poderosas la diferencia es que tienes el video que es un y vuelta de información porque tú mandas se renderiza el video te lo envía como vimos en Soul Machines o un personaje en tiempo real modelado frente a ti que está conversando entonces son dos vertientes yo creo que hay una más también que es como traer digamos que un incrustado de una plataforma de juegos como también al Real Engine por eso que les muestro esta de acá y también puede ser la de Unity Unity es una plataforma de videojuegos pero estuvieron trabajando también en esta idea de metahumanos y con las proyecciones que está viendo estoy más que seguro que se va a retomar entonces vamos a ver diferentes formas de poder trabajar con estos metahumans o con estos digital humans un punto adicional que les quiero mencionar es que yo trabajé creo que en la primera página o en una de las primeras páginas usando humanos digitales acá en el Perú y se las muestro en la consultora Future Lab aquí dirigí el proyecto de arriba abajo y también era que es con otra tecnología pero también se puede comunicarte inmediatamente con el humano digital hola me puedes contar de innovación esto lo hicimos el año el año pasado y acá puedes leerlo e incluso me hablan esto ya es real es Perú por si acaso entonces digamos que la tecnología la podemos comenzar a aplicar y a usar dependiendo de de un buen assessment digital tengamos que darnos cuenta de los recursos hacia donde vamos hacia donde queremos ir entonces dependiendo de eso se tiene que tomar la decisión tecnológica entonces espero que esta parte visual haya sido interesante porque para mí lo es cada vez que lo hago me divierto un montón bueno y en esta sección me pongo me pongo la piel del abogado del diablo y voy a hacer preguntas difíciles a ver si esta tecnología es interesante y ahí he apuntado algunas que me parecen importantes a ver por dónde por dónde van según la información que he estado revisando los conocimientos que tengo y hacia dónde están apuntando los humanos digitales creo que podemos ver unas preguntas u objeciones transversales de la industria tradicional versus esta nueva tecnología y aquí las vemos por ejemplo ¿por qué es necesaria una cara y voz? no es suficiente tener un chatbot a ver los humanos digitales interactúan con esta parte humana esa posibilidad de ver gestos de actuar de responder no solamente con la voz o contexto permite una capa de interacción confianza e engagement es más han habido estudios en los que genera una mayor conexión incluso con la capacidad de poder conectarle y contarle cosas o conversar de cosas con un digital human que no lo harías con una persona desconocida interesante ahora otra pregunta ¿no será esto demasiado caro para mi empresa? bueno si ahorita como está la tecnología dependiendo de la tecnología que utilices puede ser bastante caro pero ya hablamos de las proyecciones ¿no? sabemos hacia dónde está yendo la industria y creo que va a ser importante que el área de innovación de su empresa vea esta tecnología y comience a analizarla es importante es muy importante entonces porque esto es el futuro pero ya saben cómo se acerca el futuro especialmente en el mundo de la IA ya no son 10 años ahora es un año un año las cosas ya son viejísimas entonces hay que movernos rápido ahora tengo otra otra pregunta ¿no se sentirán los clientes incómodos hablando con alguien que no es real? aquí obviamente miren he tocado un poco en la primera pregunta lo último en estudios recientes y aquí esto sí lo voy a citar en estudios recientes se muestran que muchas personas sienten más cómodas compartiendo información personal con un digital human esto se debe a la ausencia de juicio percibido y la consistencia en las interacciones es interesante además que puedes personalizarlos entonces incluso puedes entrar en mundos de fantasía puedes tener personajes animados entonces esto cambia bastante otra pregunta ¿no? ¿qué pasa con la empatía y el toque y el toque humano? sí claro obviamente pues no son humanos ¿no? pero estos digital humans están viendo estas capas de interacción están siendo analizadas continuamente para ampliar esta gama de respuestas y las partes subjetivas los silencios la forma de comunicación los gestos todo eso se está analizando y cada día están haciéndolo cada vez más completos y ahora la pregunta típica ¿no? esto no es demasiado futurista para el mercado peruano recuerden que Perú fue uno de los primeros países en adoptar el pago móvil ojo ojo uno de los primeros pioneros en eso ya les demostré que el año pasado hicimos una página de eso acá uno de los de los creadores entonces es factible solamente que hay que ponernos las pilas y no dejar que nos coma la ola así que espero que este video sea interesante es una tecnología nueva es un mundo nuevo la guía lo está transformando todo es importante mirarlo como consejo así que cuídense que les vaya muy bien la guía